La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, descubra los pensamientos e intenciones de tu corazón, y los haga rectos, los oriente hacia la salvación. Y en ese sentido, hoy, hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo un llamado de atención fuerte. ¿Por qué juzgas? No juzgues y no serás juzgado. Porque para juzgar, tienes que mirarte primero la paja que tienes en el ojo. ¿Con qué cara le decimos a los demás que tienen que corregir esto o aquello cuando nosotros no lo hemos corregido? El Señor demanda y nos reprocha la hipocresía que muchas veces vivimos, porque exigimos algo que no hemos dado, que no hemos cambiado, que no hemos mejorado. Pero, ¿qué fácil es exigirle a otros? Pero, ¿qué difícil es exigirme a mí mismo? ¿Qué fácil es criticar a otros? Pero, ¿qué difícil es criticarme a mí mismo? ¿Y por qué es difícil? Sencillamente porque me he vuelto conformista. Si te ha pasado esto que te acabo de decir, entonces es el momento de evaluar, examinar y comenzar a cambiar y mejorar. Porque, ojo, esto no se trata de criticar, se trata de corregir con amor y de corregir primero yo. Esto no se trata de juzgar, se trata de ayudar. Porque para juzgar, mandar y criticar ya hay bastantes en este mundo. La pregunta es, ¿y tú, estás viendo bien o tienes alguna paja en el ojo? ¿O una viga? ¿Estás viendo bien? ¿O estás entretenido viendo los defectos de los demás? Si quieres ser santo, ocúpate de ser santo. Y lo demás vendrá por añadidura. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.